Desde el momento de su nacimiento, hace más de 4.600 millones de años, nuestra Tierra ha estado girando de oeste a este. Si de repente la Tierra dejara de girar alrededor de su propio eje, pero siguiera girando alrededor del Sol, se produciría un gran número de cambios globales. Un día durará medio año, lo mismo que una noche. El ritmo circadiano biológico de todos los organismos vivos, desde los insectos y las plantas hasta los animales y los seres humanos, quedará completamente arruinado. Será un auténtico caos. Una diferencia drástica de temperaturas en los llamados lados oscuro y claro de la Tierra provocará enormes vórtices más grandes que continentes. Los bosques se transformarán en desiertos, pero es probable que la tundra helada se vuelva habitable. La rotación de la Tierra se ralentiza 1,7 milisegundos cada 100 años, pero creemos que nuestro planeta nunca cesará su movimiento. La fosa de las Marianas es uno de los lugares menos explorados de nuestro planeta. Tan profundo es que si ponemos el monte Everest en el fondo, todavía habrá dos kilómetros desde la cima hasta la superficie del agua. Nunca hay luz del Sol sino oscuridad total, y las condiciones de vida son totalmente insoportables. Si un hombre se encuentra en el fondo de la fosa de las Marianas, sus pulmones explotarán de inmediato y los huesos se romperán debido a la alta presión. La temperatura del agua llega a cero, pero al mismo tiempo hay fuentes termales calientes e incluso volcanes submarinos. A pesar de las duras condiciones, aquí viven más de 200 especies de organismos. Entre ellos se encuentran las enormes amebas, el diablo marino multidentado, el tiburón duende y el misterioso pez caracol mariana. Si la leyenda sobre el megalodón es cierta y no se ha extinguido, la fosa de las Marianas puede resultar ser su hábitat. Serpientes que pueden volar, ¿es esto una invención o una realidad aterradora? Estas serpientes voladoras de árboles o paraísos pueden trepar a los árboles y, sin embargo, tienen algo más que nos deja estupefactos. La primera buena noticia, esta especie de serpientes del género Natrix no es venenosa y vive principalmente de lagartijas. La segunda es que usan ese deslizamiento no para atacar sino para moverse de árbol en árbol por la ruta acortada. ¿Cómo lo hacen? Los científicos estaban monitoreando los movimientos de las serpientes y descubrieron que mientras vuelan, su cuerpo se vuelve más plano para aumentar el rango de vuelo. La parte delantera del cuerpo realiza movimientos en plano horizontal, mientras que la parte trasera en vertical. Además, presentan una coloración interesante, por lo que estas serpientes se pueden ver en colecciones privadas.